Y aprovecho esto para hacer el puente casualmente y pasar al tema este que ha estado ocupando la atención durante las últimas horas, que es esta resolución contundente, aplastante de los eurodiputados, en donde, como decía don Aníbal, decía Miguel, decía Jaime, se queda demostrado que el discurso oficial, que esa inventiva, esa locura del golpe de Estado no ha calado en ninguna parte, no tiene eco e incluso los que unos dos o tres diputados que hablaron a favor y a favor entre comillas, porque incluso fue, fue hasta, hasta tímido y somero el asunto. Dijeron que los nicaragüenses sean los que encuentran la solución a sus problemas. Ninguno de los que hablaron dijo, dijeron que esto es un golpe de Estado y que Daniel Ortega es víctima de un golpe de Estado y que todo esto ha sido un plan orquestado. Es decir, yo no me pongo en algún momento en los pies de ellos y digo qué terrible debe ser que nadie te crea, que nadie te dé crédito, que nadie o que muy pocos consideren que vale la pena defenderte o que vale la pena hacerse eco de lo que decís y hacerse eco no en todo, sino decir, bueno, pues que los nicaragüenses busquen una solución. Yo creo que los nicaragüenses estamos buscando una solución. Estamos en eso todos los días. Lógicamente con el respaldo internacional, porque nos corresponde aplicar y a y pedir a la comunidad internacional que no nos deje solo ante semejantes, ante semejantes monstruos que están al frente de la dictadura, pero de que hay claridad, claridez y que no existe duda de que en Nicaragua ha habido represión o terrorismo de Estado. Eso está en esa resolución que ha sido votada por una enorme mayoría, 91 por ciento a favor, 7 por ciento de abstenciones y 2 por ciento en contra. Es realmente abrumadora la diferencia, Miguel. Sí, básicamente es un preludio de lo que pueden ser los resultados de las elecciones libres en Nicaragua. Así de sencillo, como Dios opera, ¿verdad? Miren, la resolución, además de definir claramente la verdad y asumirla como tal, que es la verdad del pueblo azul y blanco, del pueblo de Nicaragua, no la de la dictadura, establece varias advertencias que ya en un tipo de resolución como esta, como nos explican los expertos y nos han explicado en varios programas y en las entrevistas, es una resolución que es enviada a los 28 ministros de relaciones exteriores de la Unión Europea, que a su vez, en conjunto, me imagino, con los mandatarios, primeros ministros, presidentes, toman las resoluciones específicas para aplicar las medidas de sanciones que establecen esta resolución. Primero, sanciones directas a el presidente Ortega, a la vicepresidenta Murillo y a su familia, aparte de sus hijos de la familia, para comenzar. Pero no va a quedar ahí. También para instituciones, capitales, etcétera, de lo que ya Estados Unidos ha avanzado con las sanciones. Le llama y hace un llamado a la dictadura a reaccionar, a recapacitar y a llamar a la negociación nuevamente, cumpliendo lo que ya se firmó, y eso es importante. Ellos están avalando una negociación o diálogo con la Alianza Cívica y bajo la premisa, en primer lugar, de que se liberen a todos los presos políticos, de que se restauren las libertades públicas y la libertad de movilización y se regresen la libertad de prensa y todos los medios confiscados. Están bien claros en ese planteamiento. Además, ellos establecen que ellos quieren venir con una delegación de ese tipo de parlamento. Imagínense esa delegación de ese parlamento, que el día anterior fue el que recibimos nosotros allá en la celda del chipote, era fuerte, que lo miró poderoso en ese sentido. Y ya están girando, tengo entendido, a estos días, antes de que finalice el año, la solicitud de la visita para la primera quincena de enero. Ellos no van a dejar correr mucho tiempo esto. ¿Con qué objetivo? Ellos quieren que se siente la negociación, que se cumpla lo que el gobierno ya firmó, ni siquiera están pidiendo más que se liberen a los presos políticos, lo que habíamos dicho y todo lo que ya firmó en marzo del 2018, el gobierno, que ellos lo tienen como un documento a cumplir. Si no, ponganle que en su insensatez, en su cerrazón, la dictadura diga, no voy a dejar entrar a ese grupo de parlamentarios europeos. Entonces, las sanciones van a venir a agilizarse, a acelerarse y a potencializarse en lo que ya estaba establecido en esa resolución y algo muy preocupante, porque la situación económica en Nicaragua no está como para estas cosas. Y lo digo sinceramente, porque el que sufre es el pueblo de Nicaragua, que tiene que ganarse la vida todos los días. La dictadura y sus mil confabuladores, cómplices, ellos tienen centenares de millones de dólares que ellos se reparten a las maletines y ellos no tienen ningún problema. Esas mil personas viven en otra Nicaragua. La gran mayoría puede ser afectada cuando se tome la resolución de suspender a Nicaragua el tratado de asociación con la Unión Europea, que nos significa que todas nuestras exportaciones a la Unión Europea sean cerradas. O sea, eso es un golpe de moldedor. Yo quiero unirlo con lo que está pasando en Estados Unidos, porque el que lleva la voz cantante y donde viene el principal golpe de moldedor de la dictadura es los Estados Unidos. Y a mí me da risa ver a muchos seguidores andinistas que se alegran por lo del impeachment en Estados Unidos. Pero en primer lugar, la mayoría que sabe de eso, sabe que en el Senado ya está listo y por eso Trump dice, apúrense, no me estén atrasando, vamos a ir al Senado y eso se rechaza. Y qué bueno y qué bonito ver cómo funciona, ¿verdad? El poder, el contrapoder, el balance de poderes, la democracia. A mí me gusta eso. Todo demócrata lo tiene que disfrutar. Pero también tiene que tener claro que Trump y el Partido Republicano van por la reelección. Y con una economía tan exitosa como la que tienen, pues tienen altas probabilidades. Trump incluso, con todo esto, lo han victimizado y ha salido por arriba en algunas encuestas importantes por arriba de todos los precandidatos demócratas. Pero pongámosle, le decía yo a uno de los andinistas, que se vuelven a Trump, que es casi imposible, ¿verdad? Trump va a terminar su periodo de acuerdo a todos los análisis internacionales. No conocen a Mike Pence. Mike Pence es un militar claro y está súper enterado y comprometido con Nicaragua. Yo lo vi. Él me contó detalles de Nicaragua como un ciudadano, como la Unión Europea. A ese nivel pasó esto aquí, pasó esto allá. O sea, ese vicepresidente que se podría convertir, según los andinistas, alegremente, porque se llevan a Trump, sería peor que Trump, porque Trump anda en una vida de mil mandados, pero Mike Pence es muy cercano al pueblo nicaragüense. Ahora, si no ganan la Florida, el que pierda la Florida, pierde la presidencia. El que gana la Florida, gana la presidencia. Muy probablemente sea Trump versus Michael Bloomberg, los dos grandes magnates. Están apostando a ponerle un contrincante de ese peso a Trump. Un republicano moderado, un gran hombre de negocio exitoso, tiene 50 veces más dinero que Trump. Imagínense eso. Está gastando 50 millones de dólares al mes, tengo entendido, en publicidad, en todo tipo de publicidad, y es el que puede enfrentarse. Esto, tanto los demócratas como los republicanos saben que si pierden la Florida, pierden la presidencia de los Estados Unidos. Y en la Florida son tres votos, los cubanos, los venezolanos y los nicaragüenses los que van a decidir eso. Por eso es que Trump, en su discurso a la Florida, fue directo a hablar del caso de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba. Y ya está definida, me imagino, de forma de análisis, que hay un plan para ganar ese voto nicaragüense, que lo que sea en Nicaragua, porque es un eslabón muy débil de la troika perversa, lo que sea en Venezuela, despierta los ánimos para votar por el candidato, en este caso, en la presidencia, que puede ejercer presión contra esta dictadura. O sea, el año que viene, yo lo miro, depende de cómo reaccione la dictadura, ¿verdad? Si es inteligente, negociará. Si no, acelerará un cúmulo de presiones, sanciones, y particularmente de los Estados Unidos, un interés electoral que puede acelerar y multiplicar las sanciones a tal punto de hacerle la vida imposible. Para Nicaragua va a tener sus costos, lógicamente, esperamos de que las presiones hagan a recapacitar a la dictadura y que sepa, como todo el mundo sabe, que sin elecciones libres y transparentes, y sin que el pueblo le dé la legitimidad a un nuevo gobierno, Nicaragua no tiene futuro, mucho menos. Nicaragua tiene futuro con un gobierno sandinista en el poder. Muchachos. Jaime, la resolución, quizás lo que más preocuparía como país a Nicaragua es el tema del acuerdo de asociación. Definitivamente que se trata de la economía del país, se trata de un severo revés al desarrollo económico que había tenido Nicaragua hasta ahora. Pero ya está en la línea la Unión Europea, o por lo menos el Parlamento Europeo, de considerar la cláusula que se debe aplicar en ese sentido, porque la democracia en Nicaragua ha sido pulverizada por la actitud de Ortega y de Murillo. Miguel dice que son inteligentes, me parece que son inteligentes para hacer la maldad, me parece a mí, entre comillas. Pero para reflexionar, les cuesta mucho aceptar y enmendar los errores. Aparte de lo de la resolución de la Unión Europea, Jaime, el Consejo Permanente, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha sido Estados Unidos el que ha pedido a la Presidenta del Consejo Permanente reconsiderar una posible reunión para tratar el tema de Nicaragua. Es decir, hay una tenaza. Una reunión extraordinaria. Exactamente, una tenaza entre la Unión Europea ahora con esta resolución y Estados Unidos también presionando por el lado de la OEA. Mira, yo creo que lo de la OEA, lo de la Unión Europea, le cierra más el círculo a Ortega, le está cerrando más el círculo a Ortega. Y ahí puede pasar dos cosas históricas. Va a ser, podría ser el primer país que se ha expulsado de un tratado de libre comercio, supongámosle más o menos, qué es lo que hay con Europa. Desgraciadamente, eso es lo que hace ahorita Nicaragua, si usted pone a ver números, lo que exportamos a Europa o lo que importamos a Europa es poco. Pero para un país tan pequeño como Nicaragua cualquier cosa es significante, pero es poco. Donde hace más daño es en la imagen del país para inversionista. O sea, qué inversionista va a venir a invertir a Nicaragua si ya sabe que tiene un mercado como el de Europa bloqueado y un mercado como el de los Estados Unidos en duda. Porque acordate que una de las cosas que han sugerido algunos congresistas es suspender a Nicaragua también del tratado de libre comercio del CAFTA. ¿Verdad? Entonces eso está en el aire, pero la posibilidad existe. Entonces la imagen como país para venir a invertir, para poder traer inversionistas, para que tenga más, algún tipo de credibilidad a este gobierno, se le está cayendo. Pues por más que manden a hacer giras de turistas a un montón de funcionarios. El segundo cosa que podría ser historia negativa es, que sería, creo que he tratado, conversado con historiadores, sería el primer presidente en funciones que sea sancionado en Latinoamérica. El primero, acordémonos que las sanciones que está pidiendo la Unión Europea es sancionar a Ortega, que esté en funciones como presidente. Sería el primero. Ni siquiera Fidel Castro fue sancionado nunca por la Unión Europea. Cuando Barrola se declaró comunista en Cuba. Chávez no ha sido sancionado, nunca fue sancionado. Maduro nunca fue sancionado, no ha sido sancionado por la Unión Europea. Ortega se convertiría en primer presidente en recibir ese tipo de sanciones. ¿Qué podría hacer qué? Que Ortega no pueda viajar a Europa, por ejemplo. Una de las cosas que podría hacer aún siendo presidente de Nicaragua. O sea, es duro. A eso agregarle también que el Congreso, aparte de la OEA, el Congreso de los Estados Unidos de forma unánime aprobó una moción que se le mandó a Trump para que hiciera más sanciones en Nicaragua y que las sanciones fueran más fuertes todavía. Esa es una resolución que aprobaron hace 10 días en el Congreso de los Estados Unidos. Después el embajador Trujillo llamando a la presidenta en fusiones para que convoque una reunión extraordinaria de cancilleres antes de que termine el año. O sea, la presión internacional sobre el gobierno, sobre la dictadura es enorme. Y ahora vienen los otros que acabamos de decir, que acabo de hablar, Miguel, que es algo que yo vengo diciendo desde hace tiempo, que los votos nicaragüenses de la Florida valen y que ese era un blog que teníamos y íbamos a contar. Ayer tuve la oportunidad de conversar con una fuente, con un contacto que tengo del Departamento de Estado y me contaba que Trump se reunió con lo que tiene que ver con Latinoamérica y lo que tiene que ver con su parte de su equipo de estrategia de la campaña con gente del Departamento de Estado y que le, que lo, pongámosle, le pegó su buena regañada porque había, no había avanzado la cosa en Venezuela y que tenía, pues si ya en Venezuela no se podía resolver, no se podía dar el lugo que pasara lo mismo con Nicaragua. Que tenía que hacer lo que tuviera que hacer pero que Nicaragua tenía que ver resultados porque no podía correr el riesgo de irritar al voto venezolano e irritar al voto nicaragüense en la Florida. Voto nicaragüense en la Florida está hablando que están alrededor de 150 mil a 170 mil y Trump ganó las elecciones en la Florida por 130 mil. O sea, esos 150 mil, 160 mil nicaragüenses pueden hacer que Trump sea reelecto o evitar que sea reelecto. Ese es desgraciadamente para ellos el peso. Por lo tanto, por más que haya crisis mundial, Nicaragua va a estar en el mapa de Trump y del gobierno de Trump y del equipo de campaña de Trump porque sabe que los votos electorales de la Florida son clave. Entonces, por más que crea este gobierno que esto se va a suavizar, que si hay una crisis en el Medio Oriente, Nicaragua va a pasar a segundo plano o se van a olvidar a segundo plano de Nicaragua. Eso no va a suceder porque estamos en un año electoral. Y para último, lo que hablaba Miguel del impeachment de Trump. Ayer mismo que se fue sometida a la votación. Después de que fue sometida a la votación y aprobada en el Congreso para que se iniciara el proceso de impeachment a Trump, que tiene que ser mandado al Senado ahora para que sea ratificada en el Senado. Ayer, los altos mandos de la jerarquía del demócrata, incluyendo a la presidenta del Congreso, la señora Pelosi, dijeron que no la iban a mandar, que la solicitó al Senado, no la iban a mandar y que la iban a engavetar porque ella creía que con el mensaje, que era un mensaje moral el que se tenía que mandar era suficiente. ¿Qué es lo que saben? Que se dieron cuenta que las encuestas estaban en contra de los demócratas para enjuiciar al presidente por cosas tan torpes como las que lo están enjuiciando y que esa fue una decisión partidaria y que no tiene que ver nada con los beneficios del gobierno. Y además, que si lo mandan al Senado, que es controlado por los republicanos, no va a pasar esa moción nunca y entonces ahí se va a quedar. Entonces probablemente la solicitud de enjuiciar a Ortega, perdón, a Trump, la mente me traicionó. La mente me traicionó. Eso queda engavetado. Yo creo que Ortega tiene que reflexionar muy fuerte porque Nicaragua está en un estancamiento, y todos, porque Nicaragua está en un estancamiento destructivo. Ni Ortega puede acabar con nosotros, desgraciadamente, desgraciadamente para él, ni nosotros podemos acabar con él, desgraciadamente. Cada día está más arrinconado y podrá tardar tiempo y tarde o temprano va a tener que salir. Pero cada día que pasa, este país se sigue destruyendo más. Sigue habiendo más muertos, sigue habiendo más derramamientos de sangre. Si la única razón por la cual no ha habido un estallido social en este país es por la remesa. Esos 1.500 millones de dólares que están mandando los nicaragüenses para las familias Nica aquí es lo único que ha evitado que caiga un estallido social. Cuando ya tenés más del 50% de la población que está ya sea desempleada o subempleada y tenés casi el 90% de la población en trabajo informal, hombre, es de milagro que no hay que estar ahí y con los robos que nos están haciendo al pueblo de Nicaragua, ya vimos que juganditos, juganditos, este año le subieron el 20% a la tarifa de energía eléctrica. Las multas, los policías mandan multando como que si fueran tarjetas de Navidad repartiendo boletas. ¿Verdad? ¿Cómo nos robaban con el combustible que gracias a Dios eso se le va a parar por un buen rato? Entonces, este, este, usted ya está, le guste o no le guste, está arrinconado y cada día está más arrinconado y si, y si, y yo creo que no le va a quedar más remedio que aceptar lo que es necesario que es la salida de convocar a un diálogo para ponerse de acuerdo a unas elecciones libres y transparentes con las condiciones necesarias para que el pueblo a través de su voto decida qué es lo que quiere. Ok, don Aníbal, para ir a la pausa solamente un par de comentarios sobre el impeachment de mi lado o el juicio político. Lo primero es que, hombre, como en Estados Unidos un país pues con todas las dificultades que puede tener la democracia, pero un país de leyes y donde la ley se respeta. Imagínese usted, un presidente está o está señalado por el Congreso y va para el Senado y en el Senado se va a detener porque ahí los republicanos simplemente no van a dejarlo pasar. Pero voy al punto de lo siguiente, un presidente señalado de llamar a otro presidente para afectar a su rival político que es Joe Biden en ese momento y le dicen esto es abuso de poder y además usted afecta la función o está obstruyendo la función de otro poder del Estado. Ahí está sentado no en el banquillo de los acusados pero sí con un enorme peso quizás más mediático que real porque los mismos demócratas saben que no tienen cómo cómo llevarlo a a a destituirlo realmente. Pero voy al punto de que hagamos por un momento el ejercicio de lo que significaría que Daniel Ortega fuera el presidente de los Estados Unidos. Ustedes se imaginan dónde estuviera Daniel Ortega hoy con tanto abuso de poder con tanta muerte con tanta muerte con tanto crimen estaría esposado de las manos y de los pies verdad como 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 él como él ha puesto a gente inocente él con todo lo que en realidad ha hecho tendría que estar esposado de las manos de los pies con rifles apuntándole por todos lados porque es un criminal de alto peligro para el mundo no para Nicaragua para el mundo ha demostrado que puede matar a diestra y siniestra y estaría preso si fuera el presidente de Estados Unidos y por el otro lado Miguel Bo mencionaba que hay una celebración de parte de los sequedas de pronto está bueno que van a volarse a Trump y que para que Trump aprenda a respetar a Venezuela a Nicaragua y a Cuba y viene Putin un aliado de Ortega y dice Putin en una en una conferencia de prensa que brindó el jueves que el impeachment es por razones inventadas y que él no o sea que él no cree que Trump haya cometido ningún delito y que por tanto no va a pasar a más esto que está claro también de que ahí en el Senado se murió la cosa pero los sequedas ahí andan celebrando y el aliado de Ortega por excelencia que debería ser Putin diciéndole que él desde su perspectiva ve que ha habido razones inventadas para llevar al presidente de Estados Unidos a su juicio político Daníbal en sus comentarios para ir a la pausa Don Aníbal Aníbal Aló Bueno mira yo pienso de que recapitulando un poco tiene todo una operación alrededor de él para presionar con sanciones y definitivamente la Unión Europea junto con el gobierno de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos es una estrategia que al final de cuentas es articulada de manera simétrica y porque estamos llegando a momentos difíciles a Ortega la tiene sumamente complicada sobre todo con posibilidades de sanciones adicionales del Parlamento Europeo ahora en manos del Consejo Europeo pienso de que con una economía sumamente complicada con una DNP sancionada que maneja más de 500 millones de dólares en ventas con ganancias de más de 50 millones de dólares que maneja el 60% de la importación de crudos combustibles a Nicaragua la tiene sumamente difícil y yo diría que la cancha la pelota está en su cancha existe y sirve la perseverancia de la ciudadanía en poder seguir resistiendo a esto y a pesar de que pudiese ser o visibilizarse de que él no está moviéndose pero creo que los primeros seis meses del año 2020 serán cruciales para el futuro de Nicaragua en seis meses Daniel Ortega debería de hacer ajustes importantes sobre todo regresando a una mesa de diálogo sobre todo que los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá de regresar acá la visita o probable visita de los parlamentarios europeos marcó una importante efecto la vez pasada inclusive fue la primera vez y esa fue momento de luz cuando pudimos ver a Lucía y a Miguel y a algunos de los que estaban presos políticos él no había permitido que nadie accediera a las cárceles y estos parlamentarios pudieron hacerlo creo de que la tiene sumamente difícil el impeachment en Estados Unidos es básicamente en el marco democrático norteamericano y creo que al final no va a ir más que probablemente con la astucia de Donald Trump va a ganar capital político probablemente eso se revierta los demócratas arriesgaron el rostro a iniciar un impeachment en el cual ellos sabían de que no iba a caminar más allá del senado con mayoría republicana me parece que estaban tratando de hacer daño y porque la verdad de las cosas es que al lado de los demócratas no se visualiza un verdadero líder que puede desafiar de alguna manera el voto favorable que pueda tener Trump con todo y los desgastes que pudiese tener sigue teniendo una economía extraordinariamente fuerte y al final de cuentas creo y esa es mi proyección Trump va a volver a ser reelegido en los Estados Unidos a menos que sucediera algo extraordinario quería al finalizar y para cuando regresemos me parece que muy buena noticia que Carlos Alvarado presidente de Costa Rica en el marco del foro mundial para refugiados en Ginebra el 17 de diciembre presentara un portafolio de proyectos para ayudar a los refugiados nicaragüenses que tanto necesitan y básicamente estamos en frente de una crisis humanitaria y me parece que es una buena noticia dentro de todo lo difícil que vivimos acá que finalmente los nicaragüenses exiliados en Costa Rica tengan la oportunidad inclusive incluyendo de ser atendidos en la parte médica asistencia médica de educación se le garantizó a todos los refugiados a todos los refugiados registrados se le garantiza la atención médica por un año estamos hablando de 70 mil nicaragüenses era algo que el gobierno de Costa Rica estaba pendiente de hacer y creo que ese es un inicio muy bueno el gobierno no tenía capacidad para poder atender la inmensa demanda que implica atender a 70 mil exiliados que habían llegado a Costa Rica y que necesitaba la ayuda de organizaciones como las Naciones Unidas y creo que eso es un buen inicio una buena noticia para toda esta gente hermosa valiente que están allá en Costa Rica y que se la están jugando que la ironía de la vida mientras mientras el presidente Cortega está destruyendo a los nicas y haciéndole daño a los nicas un presidente tico está ayudando a los nicaragüenses qué clase de ironía la de la vida increíble así es vamos a hacer una pausa amigos colegas televidentes seguidores y volvemos con más acá en Cuarto Poder seguidores y jodedores